Bueno, pues nada, agradecer a los medios que estéis en esta ceremonia de cierre y entrega de los premios de la novena edición de Construcción Sostenible de Castilla y León. Unos premios bianuales que ya atesoran pues una tradición y que están muy asentados y son muy esperados. Yo creo que tiene fama no solo autonómica, sino también nacional e incluso internacional. Precisamente este año ha recuperado el carácter internacional de los premios en esta edición, que tuvo las tres primeras ediciones y que luego perdió y que, bueno, pues esta edición novena se ha recuperado. Unos premios que pretenden, bueno, pues destacar proyectos que están en el ámbito de la construcción sostenible y eficiente, que mejoran la calidad de los espacios en tanto el medio rural como del medio urbano y también en la relación con el respeto a la biodiversidad. Se han presentado 107 proyectos, concretamente han sido 81 de Castilla y León y otros 26 de hasta 10 comunidades autónomas y se han concedido 28 distinciones, 28 premios que son representativos, todos son excelentes, pero estos son los más representativos de los presentados. Entre ellos también hay un premio especial a la imagen exterior que se proyecta de Castilla y León a José María Pérez González, Peridis, ya saben que es un hombre del Renacimiento que cultiva la inteligencia en muchísimas facetas, en el humor, en el dibujo, también como escritor y también como arquitecto interiorista y por tanto en este ámbito, en este sector y que hemos querido reconocer, porque la verdad es que la colaboración que hace con la imagen de Castilla y León en el exterior es extraordinaria. Y bueno, pues ahí haremos la entrega de esos reconocimientos, anunciaremos la próxima edición, la décima edición, donde vamos a tratar y vamos a incidir en analizar la cadena de valor de la descarbonización en la edificación, que nos permita afrontar los desafíos que tenemos ante nosotros en el cumplimiento de los retos europeos por esa descarbonización. Son unos premios que pretenden varias cosas, pretenden, por supuesto, destacar los grandes trabajos que hacen determinados profesionales en materia de la construcción, animar y fomentar que eso sea así, y queremos también no solo comprometer la eficiencia, sino ayudar también al sector de la construcción, a la imagen del sector de la construcción, un sector importante que tiene en castilla de los 65.000 empleados, que ha tenido un año 22 con cifras razonablemente buenas, con un crecimiento en el empleo, una disminución del 20% del desempleo del sector, donde la obra pública ha empujado mucho, con casi 1.700 millones de obra pública, y que, bueno, anima a obra pública no solo en la edificación, en la construcción en general, edificación, residencial, infraestructuras, y que tiene unos déficit, como son fundamentalmente la atracción de los jóvenes, que no se sienten atraídos por el sector, y especialmente de las mujeres. Entonces, tenemos que poner de manifiesto como este sector es un sector moderno, tecnificado, no es un sector de carretilla y tablón, es un sector, por lo tanto, atractivo, y que debe recibir las vocaciones de los jóvenes y de las mujeres, y a través de estos proyectos tan absolutamente tecnológicos y paradigmáticos, crear la ilusión de hacerlos realidad, a través de las nuevas tecnologías, de las nuevas maquinarias del sector de la construcción, y, por lo tanto, esos son todos los objetivos de estos premios y de estas jornadas. Agradecer a todas las que están aquí, a la directora general de Vivienda, Urbanismo, Arquitectura y Oración del Territorio de la Junta, de la Consejería, y, por supuesto, a la delegada territorial, a la representante de los arquitectos de Castilla y León, y, por supuesto, también a los organizadores que colaboran con nosotros, que es el Instituto de la Construcción de Castilla y León. Gracias. 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 Gracias.